Con más de 20 años de servicio, Josué se ha enfrentado a diversas situaciones para cumplir con su tarea. Una vez que me correte un perro y caímos con el compañero de la moto. Josué es cartero y está encargado de llevar hasta los hogares u oficinas las buenas nuevas, un oficio con 82 años de ser reconocido. La experiencia es muy bonita porque la gente reconoce el trabajo que has hecho, a nosotros no nos importa la lluvia, el sol, salimos a repartir a la hora que sea. En honor a la obra social que realizan los empleados postales, el 12 de noviembre de 1931 fue establecido en México el Día del Cartero. Tiene una labor muy importante desde las 7 de la mañana que ellos ingresan a la oficina, vienen, preparan sus trabajos, que es compaginar la correspondencia, avisos que llevan de paquetería a toda la población. Y desde las 7 de la mañana están trabajando en toda la ciudad. En 1931, los empleados postales fueron festejados por primera vez y en el año de 1947 se imprimió un timbre postal dedicado al cartero. Por decreto presidencial, se creó el organismo descentralizado, denominado Servicio Postal Mexicano. Esto como respuesta a la necesidad de modernizar las prácticas operativas y administrativas en busca de una mayor productividad en la prestación de los servicios de comunicación. Con imágenes de Daniel López, Ana Laura Hernández, 10 Noticias.